Es que esta falda tiene movimiento y tu sabes que Chayanne es todo movimiento, entonces nosotros para apoyarlo pues ya vinimos con movimiento encima y bueno lo estamos esperando aquí señores como cosa loca, pero tenemos que trabajar y vamos a ver las condiciones del tiempo. Por aquí fuerte actividad de lluvia, me encuentro que ustedes sintieron en el día de ayer pero ya desplazándose hacia aguas del Atlántico excepto las Carolinas del Norte enfrentando precipitaciones. La Florida está bastante tranquila, al igual que gran parte de los Estados Unidos libre de actividad de lluvia, altas presiones, tenemos eso sí precipitaciones en las cuatro esquinas, algo inusual, pero Sacramento alcanzando 87 grados, mientras tanto tenemos en Kansas 81 grados, así está Chicago con 76 grados, muy soleado y nuevo. Ya estuve platicando con Chayanne, está aquí en nuestros estudios, luce espectacular y más adelante vamos a estar platicando con él y él contándonos muchísimas cositas que por supuesto yo sé que ustedes señoras jovencitas quieren saber, pero ahora lo que vamos a ver es las condiciones del tiempo. Ha estado lloviendo bastante en el noreste de los Estados Unidos, pero estas lluvias desplazándose hacia aguas abiertas del Atlántico, mientras tanto la calma reina desde el centro del país hasta el sur. En estos momentos me refiero a altas presiones, no está lloviendo, al igual que en la Florida un tiempo bastante agradable. Lo que tenemos precipitaciones en las cuatro esquinas, en el noreste de California y ustedes también en Phoenix, Arizona, algunas precipitaciones en el transcurso del día. Mientras tanto, así está Sacramento con 87 grados, parcialmente bastante sol, yo diría 76 grados como máxima en Chicago. Note que ya la temperatura no va a llegar a los 80 grados, ya vamos a sentir condiciones mucho más frescas, obviamente, y tenemos en Búfalo 67 grados, así que ustedes amanecen con condiciones un poquito frías. Así que es todo en el tiempo, paso con Fernando Eugenio. Sí, Neida, por aquí comenzamos ya con las máximas temperaturas en el día de hoy, Chicago 71. Tenemos un sistema de baja presión que es lo que va a estar generando fuertes lluvias en el noreste, así que si va a viajar paraguas en mano, mandar a los niños con una buena capa a la escuela. Mientras tanto, abundante sol en la Florida, tenemos algunas precipitaciones al sur de Texas y pues abundante sol en Sacramento, 83 grados y sigue la nieve en Denver, Colorado. Algunas precipitaciones para nuestros amigos en el estado de Washington. Sacramento con 83 grados, poca actividad de lluvia, así que el frío se ha concentrado en el centro del país y note que hacia el norte la máxima ni tan siquiera alcanzando los 70 grados. Ya llegó el frío, así que abrigarse bien es todo en el tiempo. Paso con ustedes muchachos.